De hoy en adelante Por eso, por eso te llamo a Pascodera Si vas a una fiesta te quemas con cualquiera Por eso, por eso te llamo a Pascodera Tú siempre te metes donde hay más candela Tú eres una chica que llama la atención Con ver a tu figura provocas tentación Tú eres una chica que llama la atención Con ver a tu figura provocas tentación Por eso, por eso te llamo a Pascodera Tú a mí no me gustas porque eres una cualquiera Por eso, por eso te llamo a Pascodera Si bailas en el medio te metes en problemas ¡Gracias! 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 Por eso, por eso te llamo posporera Si cuando te mueves parece una culera Por eso, por eso te llamo posporera Tu prive en paloma y en una pantera Por eso, por eso te llamo posporera Porque en toda fiesta te da una borrachera Por eso, por eso te llamo posporera Si sigues la vida verá lo que te espera Si sigues la vida verá lo que te espera Si sigues la vida verá lo que te espera Si sigues la vida verá lo que te espera